What's up guys, yo soy ese señor que prefiere tener perritos en vez de niños Javier González con Prefit X Todo mundo usa estas muñequeras Exactly, y nadie los usa bien So les voy a explicar a ustedes niños como ponerse wrist wraps Super fácil Y esta no es la manera Porque ya se que asi es como tu te las estas poniendo Y ahorita te explico el diseño y porque la diseñaron como esta Entonces de cualquiera cosa, me pueden dejar un subscribe Después de subscribe, dejame una campanita gris Click, para que te aparezcan futuras notificaciones Ok guys, so Si notas este loop La mayoria del mundo piensa que es para meter el dedo gordo Y asi ensartartela Y asi ponerte tu wrap Y no sabes ni en donde va la muñeca wrap Y ya chido, voy a entrenar Soy pro gym lifter Instagram, sígueme Vamos a recorrernos unos 50 años El rumor dice, y no lo digo con firmeza Que esto fue diseñado por un powerlifter Me imaginaria que seria mas por alguien de artilofilia Pero los rumores que yo siempre he encontrado es Fue diseñado por un powerlifter Para que no se le doble mucho a la muñeca hacia atras Cuando hace el press de banca Cuando tu te acuerdas de un press de banca Tu muñeca se gira para atras, te puede lastimar aqui A mi me lastima muchisimo en la sentadilla Tengo esa malisima maña Que se me va rodando la barra en la espalda Hasta que no aguanta mi muñeca Y ya me he lesionado el ligamento dos veces Haciendo eso So les voy a explicar porque esto te protege Si tu te pones esto bien Te va a quedar bien enyesada esa articulacion No se va a poder doblar para atras So en press de banca No vas a tener esa preocupacion Que ya en la octava repeticion O en tu maximo se te doble todo Te caiga aqui Y te lastimes esa articulacion So no fue el diseño originalmente Para meter aqui tu dedo gordo De hecho fue un simple diseño Nomas para que te agarres Solamente tienes que agarrarlo Entre el dedo gordo Y whatever the fuck Se llama este dedo en español Y lo vas a poner sobre tu dorso Que ya desde ahi Le vas a dar el wrap Arriba de la articulacion Y sabes que Hasta lo diseño para jalarlo Girarlo para atras Para que en competencia No obstruya a tu instructor O a tu juez Y este muy clara tu agarre de mano Y de ahi Tienes muy poca movilidad para atras Hay muchos diferentes diseños Hay unos gruesos larguisimos Hay unos cortos Este es uno intermedio Muy facil para hacer esta explicacion Ese es un estilo por el diseño Ahora les voy a explicar porque esta es el loop Originalmente Le ponian esta parte entre el loop Y ya se lo ponian de esa manera Arriba de la articulacion Y asi se amarra super facil Lo aprietan Y de ahi le dan el over loop Felicidades Muy poca movilidad en la articulacion So tu decides cual estilo Es mas esencial para ti Si es para press de banca Se recomienda Arriba de esta articulacion Si es para sentadilla Se recomienda En puro en medio de la articulacion Pero En peso muerto Que tambien veo Que tambien veo que muchos Saben que Ustedes no estan listos Para esa historia Ahi luego se las cuento No veo mucho interes En powerlifting En cuanto a peso muerto Si me dejan Muchisimos comentarios Les explico la manera De hacerle el wrapping En peso muerto Pero hasta este punto Nomas les voy a decir Que el wrap para peso muerto Es para que te ayude Con ese agarre en mano Y que se mantenga fuerte Fuerte ese puño Ok Pero Ojala la proxima vez Ya sepan como usar estas Yo en el gym veo Minimum 50% De los hombres Que entrenan Principiante avanzados Traen un par Y no se los ponen bien Y no les digo nada Por no ser mamon Porque Eh Cada quien su gusto But Ya saben como Adecuadamente Si han visto Otro estilo de wrap Que lo cubre De la misma manera Igual de fuerte Me gustaría verlo En un video En tu Facebook Instagram Whatever Tag me PrefitX Love you guys God bless Peace out Alright guys En unos segundos más Antes de que me pongan Los cuernos Con otro canal de YouTube Traicioneros Por favor Métanse a La página XLifeFitness.com Donde subimos Vario contenido Y tenemos un programa Diseñado específicamente Para principiantes Que quieren aprender Bien usar las técnicas En el gimnasio Y como hacer ejercicios Desde su casa También También tenemos contenido En nuestras redes sociales Checa nuestro Facebook Checa nuestro Instagram Checa nuestro Twitter Y ahí subo varias cosas También Sobre las rutinas Y las comidas Que tengo Día tras día Thank you